Sí, bueno, agradeciendo al Intendente Municipal por la invitación en el Día de las Fiestas Patronales, bueno, compartiendo un lindo momento y bueno, disfrutando de las distintas actividades de la ciudad en este día tan especial, ¿no? Se lo vio muy en contacto con la gente, estuvimos viéndolo también con los chicos de la Escuela Técnica 631, con este logro que es su auto, bueno, ¿qué le parece la participación que tuvieron los chicos también en este evento tan importante? No, muy bueno, la verdad que bueno, yo es la primera vez que lo veo terminado al vehículo, habíamos escuchado del sueño que tenía la escuela a través de sus alumnos de participar en este desafío, bueno, hoy es una realidad y por supuesto muy contento de habernos podido sumar y compartir con los alumnos de la Escuela 631 este desafío, así que bueno, seguramente ahora vienen cuestiones vinculadas a cada una de las carreras y bueno, ojalá tengan el mayor de los éxitos. No podemos olvidar, bueno, aquella vez de la entrega, del aporte importante que ellos necesitaban también, ¿no? Para poder culminar con este auto. Sí, por eso, uno lo que agradece es la oportunidad de sumarnos, que nos permite cada una de las instituciones educativas, de las casi 300 instituciones educativas que tiene nuestro departamento y bueno, en este caso sumarnos al esfuerzo de la escuela y también de la municipalidad que ha acompañado este proyecto que nos parece muy interesante, ¿no? En este caminar del 2014, nuestra provincia, los diferentes departamentos, ¿cuáles son a su entender las necesidades más urgentes de ciertas regiones de nuestra provincia? Bueno, hay cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la vivienda, la infraestructura, particularmente hoy se vive una situación bastante especial en cuanto a la actividad económica y el empleo, así que son cuestiones que uno mira con mucha atención y analiza de cara a lo que viene, ¿no? Y el 2015, ¿cómo lo va a encontrar trabajando? ¿En qué temas puntuales? Bueno, nosotros estamos trabajando en temas que son de mucha relevancia y que nos preocupan mucho en la provincia de Santa Fe. Como te decía, la vivienda es uno de ellos, pero particularmente el tema de seguridad es uno de los temas donde hemos hecho varias propuestas y esperamos que avancen en materia legislativa. Este año se lo vio en muchas instituciones educativas, en lo que es educativo, social, instituciones intermedias. Bueno, colaborando, ¿no? Con diferentes aportes. Sí, bueno, en función del Fondo de Fortalecimiento Institucional, a medida que podemos, nos vamos sumando a los proyectos de cada una de las instituciones de nuestro departamento. ¿Esta iniciativa va a tener continuidad? Sí, sí, por supuesto, está previsto y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que obtenemos muchos resultados positivos en este marco. Un gusto que nos visite en este día tan especial, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todos.